Arroguanos y arroguanas sean todos bienvenidos nuevamente a Mignal y hoy estamos en un nuevo video de la guía de las mejores armas de Portable 3 Remake versión 2.0 Ahora ver si esta es la definitiva Y como ya vieron en el título el día de hoy es el turno de las hachas espada El día de hoy veremos cuáles son las mejores hachas espada de cada elemento Compré cada arma y les traje las que a mi personalmente me parecieron las mejores Y las que yo les recomendaría a ustedes que se hicieran Ya llevamos dos videos de esta guía así que si no los han visto les recomendaría pasarse a revisar la lista de reproducción que les dejaré al final del video Dicho esto y sin enrollarme más comencemos con el video del día de hoy Así que comencemos con las hachas espada de fuego La mejor hacha espada de fuego que hay en el juego es la del Agnactor La tempestad de fuego es una hacha espada valga la redundancia de elemento fuego Cuyas estadísticas son 215 de ataque Posee revestimiento poder Llega a filo blanco con habilidades de afilado aumentado Tiene 10% de afinidad base Una ranura y 28 de elemento fuego Es la mejor hacha espada Si es que no es la única hacha espada decente del juego Se hace con materiales del Agnactor y se puede obtener de base en el herrero Así que no pondré en pantalla la línea evolutiva de esta arma Para que sepan Si no pongo la línea evolutiva del arma es porque el arma se puede conseguir de base en el herrero Esto no lo dije en el video pasado que puse la línea evolutiva Que esto fue más que nada petición de uno de los suscriptores que me comentó en el primer video de las espadas y escudo Que no coloque las líneas evolutivas Pero igual la mayoría de esas armas, las espadas y escudo se obtienen de base en el herrero Así que no tiene mucha pérdida A excepción de la espada y escudo de Arratalos Que es la que se consigue de la de Kurupeco Pero aún así tú te haces la de Kurupeco y es cosa de mejorarla hasta la de Arratalos Igual se puede conseguir de base en el herrero en estricto rigor Pero ya a partir de la equidad de las mejores lanzas voy a empezar a poner la rama evolutiva de cada arma Si es que tiene Si no tiene pues no pondré nada simplemente en su apartado Así que dicho esto pasemos con la siguiente Aquí tenemos la siguiente hacha espada que en este caso es la hacha espada de elemento agua Realmente hacha espada de elemento agua no se ocupa en tanto Armas en general de este elemento no se suelen ser como tan vitales Porque los monstruos que son débiles a este elemento no son tan peligrosos tampoco Y la mayoría suelen morirse con armas de Rau ya de por sí La gran cadena demoníaca es la hacha espada del Yen Moran Esta la podemos conseguir también de base en el herrero Posee 205 de ataque declarado Posee revestimiento energía plus que en estricto rigor es el revestimiento elemental Llega a filo blanco con habilidad de a filo aumentado Posee una ranura y tiene 15% de afinidad Tiene 26 de elemento agua Y da una bonificación de 16 de defensa Sé que muchos youtubers no dicen esto Pero a la hora de escoger una hacha espada elemental Depende mucho de su revestimiento Y muchos de nosotros no sabemos cuánto es el multiplicador del revestimiento de energía O el revestimiento de poder O el revestimiento elemental Y fue que yo para efectos de este video Decidí salirme de la duda e investigar un poquito más Para traerles a ustedes cuánto es en estricto rigor El multiplicador de daño de los revestimientos de la hacha espada El revestimiento de poder nos aumenta un 15% más el daño raw Y el revestimiento elemental nos aumenta un 45% más el daño elemental o de estado Esto realmente desconozco si lo cambiaron a futuro O si aquí en este juego funciona igual que funcionaría en Rise o Monster Hunter World Lo desconozco Les soy muy sincero No les voy a decir que esto es así en todos los juegos Pero es como un aproximado Para que se hagan una idea Con revestimiento de poder O el revestimiento de energía base Aquí en Monster Hunter Portable 3 Que es el revestimiento rojo El revestimiento de raw Les da un 15% más de ataque Y el revestimiento elemental o de energía plus Que en estricto rigor es el revestimiento verde Les estaría otorgando un 45% a el daño elemental Si prefieren una hacha de agua que tenga más raw Les dejaría la tempestad acuática Que esta hacha de espada es menos elemental Y potencia un poquito más lo que sería el daño raw Aquí usted vendría haciendo más que nada su elección personal Si quieren hacerse la hacha de espada de Jen Moran O la de Agnactor de agua Yo personalmente les recomiendo más la de Jen Moran Que es más útil a la hora de utilizarla Contra monstruos verdaderamente débiles al elemento Pero si ustedes prefieren utilizar de manera más raw Un arma elemental La tempestad acuática sería como la mejor para esa rama Porque sé que hay muchos que juegan armas elementales Con estadísticas más raw Que de hecho la tempestad acuática tiene 18 de agua solamente Tiene menos que la de Jen Moran Y además su filo blanco es muy corto En comparación con la de Jen Moran Así que no voy a entrar en tantos detalles con esta otra hacha Esta se puede obtener de la hacha de espada de Agnactor Que fue la primera que vimos Mejorándola hasta la de la rama de Agnactor de hielo Y ahí obtendrían esta hacha de espada de agua La siguiente hacha de espada será la hacha de espada de Trueno Que en este caso elegí yo la hacha de espada de Curupeco Carmesí en particular Esta la podemos obtener de la hacha de espada de Curupeco Que se puede conseguir de base en el herrero La furia de Curupeco posee 205 de ataque El revestimiento elemental Llega a filo blanco con habilidad de filo aumentado Tiene 2 ranuras Posee 5% de afinidad Y tiene 32 de elemento de Trueno La de Sinogre tiene 30 de elemento Trueno Si mal no recuerdo Pero posee revestimiento poder Nuevamente ocurre lo mismo que con la de El Agnactor de agua Y la de Jen Moran Nuevamente sería lo mismo Yo les recomiendo la de la furia de Curupeco Pero si ustedes prefieren utilizar la hacha de espada de Sinogre Pueden hacerlo libremente Si la tienen ya hecha y no quieren hacerse la de furia de Curupeco Pues están en todo su derecho de no querer hacerse la furia de Curupeco Pero si no tienen una buena hacha de espada O no saben entre cual de las dos hacerse Les recomiendo la furia de Curupeco Por dos razones Tiene mayor daño elemental que la de Sinogre Y no requiere el farmeo de Haspe Que es muy doloroso hacerlo aquí en el portable Para conseguir las armas y armaduras del Sinogre Hay algunos sets que van bien con la hacha de espada de Sinogre Si Pero la furia de Curupeco para que sepan Tiene un poquito más de daño elemental que la de Sinogre Ahora veremos la hacha de espada de elemento de hielo Y la hacha de espada que elegí fue la del Bariot Como si hubiesen más hachas de espada Solo hay una hacha de espada de elemento de hielo aquí En este puesto Así que la escarcha ámbar La hacha de espada de Bariot Se puede obtener de base en el herrero O mejorando la hacha de espada de Yukumo A la de Arsuros Y mejorando la de Arsuros hasta la de Bariot La escarcha ámbar posee 205 de ataque declarado Posee revestimiento elemental Llega a filo blanco bastante extendido Con habilidades de afilado aumentado No posee ranuras Posee un 25% de afinidad Y 28 de hielo De hecho aquí en este puesto En cuanto a armas elementales Es la que menos elementos tiene En comparación con las demás Porque todas superan los 30 de elemento La mayoría Exceptuando esta Y en el último puesto Tenemos las hachas de espadas De elemento dragón En las que escogí yo Como la mejor hacha de espada Y es porque no existe hacha de espada De Biljo en esta generación Nos quedaremos con la Amargura de Alatrion La hacha de espada de Ya mencioné anteriormente Alatrion Esta vendría siendo nuestra única Hacha de espada De elemento dragón Tampoco tenemos hacha de espada De excavación No al menos que me hayan tocado a mi Y es la única hacha de espada Que encontré De este elemento En todo el árbol de armas Que tengo descargado Sin embargo Existen hachas de espadas Que poseen el elemento dragón En su revestimiento También buscando Cuanto de este elemento Proporcionaban las hachas de espadas Con revestimiento dragón No me entregaron un valor Exacto Simplemente me añadían Un porcentaje Fijo De elemento dragón Cuanto de este elemento Nos entregan No lo sabemos Asumiría que dan El mismo daño Que hagamos Con el modo de espada Pero eso sería Como muy subjetivo Ya que al final Dependería de cada arma Por mencionar De estas armas Que poseen Revestimiento De elemento dragón Podrían ser La hacha de espada De Yuko Muy real Así como la hacha de espada De minerales Que es la hacha de espada Que no sale con el nombre En japonés Para los que tiene La versión original Del portable Bueno Esta es la hacha de espada La rompealmas Que tiene revestimiento dragón Como ven ahí Está su revestimiento No tiene tantas buenas estadísticas Como la de Alatron Pero si Es curioso de ver Que el tema Del elemento dragón En el revestimiento Volviendo Con la hacha de espada De Alatron Tenemos que Esta hacha de espada Posee 205 nuevamente De ataque Rau Declarado Revestimiento elemental Que es la energía plus Como ya mencionamos Anteriormente Llega a filo blanco Natural Tiene una ranura No tiene afinidad Y posee 32 de elemento dragón Como les dije Esta es la única hacha de espada De elemento dragón Que tenemos en el juego Y me parece justo Ya que Para llegar a esta hacha de espada Que entre comillas Sería la mejor arma del juego A niveles generales Tenemos otras armas Con las que nos podemos Enfrentar a la Alatron Sinceramente Bien Y ya hemos llegado Al final de este video Aún me faltan Terminar de hacer Algunas armas Por lo que Seguramente Siga haciendo directos De Portable 3 Mientras tenga Que mejorar armas Aún me falta Toda la segunda página De las mejores armas De mi baúl Que por supuesto Serán los últimos videos Que traiga de esta guía Pero por el momento Les traigo Esta primera página Con estas Cinco primeras Armas Las cuales serán Las primeras Que dejaré subidas Ya al canal Para que la guía No quede tan Desfasada En cuanto al Progreso de mi partida Y ya Cuando Termine de Farmear Y de mejorar Los materiales Para la segunda página De armas Que serían las Últimas cinco Armas Que me quedan Del juego Sin contar obviamente Ballestas Pesadas y ligeras Que para eso Traeré un video Hablando Específicamente De ambas Daríamos por terminada Las guías De portable A no ser que me salga Alguna guía Menor Estaríamos terminando Con lo que sería La serie de videos De portable 3 Esto en parte También me dejará tiempo Para dedicarme Al resto de juegos De la saga Así que Nada Me dio la gana Para ser más que nada Dinámico Los videos Leer los comentarios De los dos últimos videos Pasados De que los Dichos videos No realicé Como los respectivos saludos Así que seleccionaré Dos comentarios Aleatorios Y les mandaré Un saludote No sé Algo pequeño Un pequeño detalle Porque de verdad Agradezco el apoyo Que le dan A los videos Sobre todo A los videos De esta guía Que en todo sentido En todo ámbito de cosas El primer comentario Será del video anterior Es Wea2341 No sé por qué Se ponen esos nombres Que dice Buen video bro Siga si pa Muchas gracias Compañero Cazador Muchas gracias también A ustedes Por ver los videos Sinceramente Del primer video De la espada y escudo No hay tantos comentarios Con dudas Con preguntas Pero voy a rescatar uno Que es Frederick3534 Dice Yo que nunca toqué Un Monster Hunter Viendo este video Bien atento Wow Si no has tocado Ningún Monster Hunter ¿Cómo llegaste a mis videos De Monster Hunter? Pregunta bastante seria Si ves que te saludé En este video Por favor Respóndeme en los comentarios Me dio mucha curiosidad Tu comentario Por eso También lo seleccioné Para saludarlo En este video Así que Dicho esto Muchas gracias A todos ustedes También los invito A comentarme en este video Quizás mandar un saludo A lo mejor los lea Para la próxima Guía de las mejores Armas elementales Que traiga Que en esta ocasión Serán Las mejores Espadas dobles De elementos Una vez más También agradecer En pantalla Voy a estar dejando Los fanarts Que me han hecho Y me han pasado Por el Discord Que los han pasado Por el foro Se les agradece muchísimo El apoyo Y el cariño Con el que hacen Estos dibujos A mi personalmente Me encantan Todos sus dibujos Y los Los aprecio Muchísimo La verdad Que soy muy fanático De que me hagan dibujos De hecho Es una de las razones También por las que Dije Bro Hay que hacerse un canal Los fanarts Los dibujos Muchas gracias A todos ustedes Cada uno Reconocerá Su respectivo dibujo Y por sobre todo También a Agradecer A Rin Que hizo El dibujo Que estoy utilizando Ahora En las outro De Mi cazador Y el feline Me hizo como un favor Y la verdad Que le estoy eternamente agradecido Muchísimas gracias A todos ustedes Dicho esto Me despido Nos vemos Hasta la siguiente ocasión Y Les mando Un besazo Un abrazo psicológico Y No soy Dross Pero les deseo Les gustó Jódanse No les gustó Jódanse Tres veces Más Buenas noches a todos Más Más Y Más 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 ¡Gracias!